Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Radio 13 Televisión con Enrique Garay, Editorial. Saludos amigos de Radio 13 Deportes, semana 2 de la NFL. Y no sé ustedes, respeto mucho su opinión, para mí no hay la menor duda. Pittsburgh es, después de dos semanas, el mejor equipo de la NFL. Si va a durar el resto de la temporada, es un camino largo, no lo sé. Hoy es sorprendente cómo Pittsburgh siempre encuentra la manera de ganar los partidos. Un equipo grande no es el que se arma de grandes jugadores, es el que encuentra caminos para ganar. Pittsburgh hoy tiene debilidades, varias, pero está ganando. Y le está ganando a rivales grandes. Esos son los equipos que hacen diferencia. ¿Cómo andará Pittsburgh cuando regrese Roethlisberger? Lo quiero ver. Entonces, ojo con aceleros que andan muy bien. El despertar de los Jets de Nueva York es claro, es evidente. Y sobre todo, el despertar de Mark Sánchez. Ganarle de nuevo a Nueva Inglaterra. Y en ese duelo personal, que es ficticio, es de los medios, pero que se da entre corebacks, superar a Tom Brady no es cualquier cosa, ¿eh? A Sánchez lo andaban crucificando más de uno hace ocho días y hoy le rinden culto todos. ¿Qué partido dio Sánchez? Nada más dio el mejor partido en su carrera hasta ahora y lo dio ante los Patriotas en el día más crítico de su carrera. Muy bien por Sánchez. Los Jets demostraron parte del gran talento que tienen. Es un equipo muy interesante. Hay que seguirlo a detalle. Son muy conflictivos, muy explosivos, son volátiles. Hoy muy bien, mañana muy mal. Hay que llevarlos con calma, pero su equipo es muy atractivo. Y para cerrar, lo de Dallas, los vaqueros, 0-2. ¿Qué está pasando? Me parece que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este es Jerry Jones. Dice que muy bien. Dice que voto de confianza al entrenador. Ey, señor Jones, el entrenador no sirve para nada. Webb Phillips no tiene personalidad. Y un equipo como Dallas, para dirigirlo, primero hay que parecerlo. Y por ahí Webb Phillips no da color. Un saludo, un abrazo para todos.